Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Android Edge. Hoy vamos a analizar tres juegos Android. El primer caso es de Red Bull Racers. Este juego es uno de los mejores de Scalestri, de Google Play, para Android. Como podéis ver es oficial de Red Bull. Y tiene algunas características de publicidad o así, ya que es gratuito. Como podéis ver ahí arriba, ya se ha sincronizado con la cuenta de Google Plus de los juegos. Y como veis aquí está la interfaz. Aquí podemos encontrar las categorías. Circuitos de calle, circuitos de tierra o de fórmula, de fórmula 1. Aquí los ajustes. Aquí el garaje para ver nuestros coches. Y los tipos de coches para cada uno de los circuitos. Clasificación. Aquí los logros que hemos conseguido. Aquí el dinero que tenemos. Vamos a jugar. Aquí como podéis ver en cada categoría anterior, tenemos otras tres. Principiante, Amateur y Pro. Y aquí tenemos todas las carreras de cada categoría. Vamos a darle a esta, por ejemplo, a la número 1. Aquí tenemos los dos coches que podemos escoger para esta carrera. Ya que es la principiante, o el kart. O el GP3. Y como veis aquí tenemos la opción de mejorar el coche con el dinero de arriba que tengamos. Como veis ahora ya no tengo dinero para mejorar. O sí, para las de abajo. Por ejemplo a esa. Para este habría que desbloquearlo con diamantes. Que son esas que hay que pagar por ellas. O de conseguirlas de otra manera, que se consiguen muy pocas. Y como veis aquí, aquí tenemos unas bonificaciones que podemos comprar para cada carrera. Y vamos a ver cómo va. Como veis aquí tenemos la opción de acelerar. Lógicamente si no frenamos, no salimos de la pista como ahora. Y para salir antes, para volver a la pista antes, habría que darle ahí a un botón que ha salido. Y como veis tiene unos cambios de carril en los circuitos. Como los nuevos Scalestri. Como veis si le damos aquí, cuando lleguemos al siguiente, nos cambia de carril el automáticamente. Como ahora otra vez, ahí ha cambiado. Y esto lógicamente sirve, pues como hay cuatro coches, para adelantarles si te ponen en medio. O no te dejan avanzar. Como veis esta es, son tres vueltas en este caso. Hemos quedado los terceros. Avanza a nuestro nivel de pilotaje. Y ya tenemos un diamante más. Como veis este sería el juego. Vamos ahora a otro. Este es Instation. Los dejaré en la descripción. Los links en el Webplay. Como veis aquí tenemos un menú a la izquierda. Muy sencillo. Continuar, seleccionar un nivel. Opciones, por ejemplo aquí. Para ponerlo más difícil o más fácil. Vamos a darle a Continue. A Continue. Y continuar la partida guardada. Como vais a ver es un juego bastante extraño. En el que tenemos que ir con un personaje e ir avanzando hacia la derecha constantemente. Las barras esas, moradas o rosas, son Checkpoint. Y tenemos esa bola arriba que nos va siguiendo. Aquí se nos ha salido. Un momento. Cuando lleguemos a una de estas verdes. Habría que darle aquí. A la huella de atilar. Hay que situarse justo delante, no antes. Y como veis aquí se nos ha activado el puente. Aquí para rellenar, que luego lo veremos. Y aquí tendremos que desplazar el dedo para apuntar hacia donde queremos tirar a otro personaje. Sería un clon. Se pone en el sitio verde, este. Y activamos el puente. Como veis aquí sale un 2 encima del otro. Eso indica que él es el clon. El único que importa es el primer personaje. Como veis aquí tenemos que llegar a la plataforma esa verde. Con ninguno de los dos podemos saltar. No llega. Y habría que hacer otra vez lo mismo. Y como veis ahora lo he hecho mal. Hay que dejarle arriba pulsado. Ahora iríamos hacia la derecha. Y como veis al llegar a un checkpoint. Los otros mueren. Y tendríamos otra vez. Los clones hasta 4. Como veis aquí habría que ponerla ahí arriba. Y así sucesivamente. Como veis este es el juego. Vamos ahora a ver otro. En este caso es Biotics. Algunos lo conoceréis. O algún juego parecido. Ya que suele estar en minijuegos. Juegos de este tipo. En el que eres como una bacteria. Este también se sincroniza con Google Plus. Como podéis ver. Con Google. Con Play Games. Eres una bacteria en el que. Tienes que conquistar a otras. Y acabar siendo la única para sobrevivir. Y si los demás te matan. Pues mueres. Y se acaba el juego. Como veis le damos al nivel 2. Y lo que se trata es de. Ir. Coges la célula que quieres. Desde la que quieres enviar. Una. Lo que sea eso que sale. Como veis aquí sale un número en cada una. Aquí 32. Ahora 34. Si lo hacemos así. Se van la mitad de las que tiene a la otra. Y la conquistan. Quitando las que tiene la otra. Y se quedan. La resta de los que se envían. Menos los que ya había en esa célula. Como veis cuando enviamos. Se envían la mitad. Aquí nos quedamos con la mitad. Y aquí van a sumarse otra vez. Las que había aquí. Como veis podemos seleccionar 3. Para que. Todas envíen una mitad. A la célula que nosotros queramos. Para conquistarla. Como veis el juego es este. Parece una tontería. Pero es adictivo. Y como veis se trata de conquistarlas. Todas. Y de acabar con la verde. En este caso. Hay niveles en los que. Tienes dos rivales o más. Y también se matan entre ellos. Como veis este sería el juego. Aquí tenemos una tienda. Para mejorar. Nuestra. Nuestra célula. O las características. Aquí hay records. Los logros conseguidos. Aquí para conectar con Facebook. También. Aquí para quitar el sonido. Como veis. Esto sería el juego. Y como veis. Hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado. Dadle al like. Suscribos al canal. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!